Como parte del Plan Nacional de Capacitación a los Pequeños y Medianos Empresarios, se ha venido desarrollando el modelo de Economía Creativa y Naranja, una comisión emprendedora de la Presidencia de la República. Leonardo Torres, presidente de la Conimipime, destacó que en la actualidad se cuenta con 10.000 pequeñas y medianas empresas, que son el sostén de la economía nicaragüense. Además, puntualizó que este intercambio tiene como objetivo fundamental estimular la creatividad y la innovación en los empresarios. Estos nuevos emprendimientos lograron 53.000 nuevos empleos en el 2019, pero en el 2019 sin contar 2018, casi 60.000 incluyendo 2018, nuevos empleos, o sea, más de 10.000 nuevos emprendimientos de diferentes tipos, ustedes lo ven en la calle. Esta presentación se ha venido haciendo con los protagonistas a nivel territorial, vía videoconferencia, con las autoridades vinculadas a la Comisión Nacional de Economía Creativa, directores generales, directores específicos, delegados. Pero en este caso, para poder cerrar el año, estamos haciéndolo con las MIPIMES, de manera organizada. Los pequeños empresarios consideran que parte del acompañamiento que les ha venido brindando el gobierno de Nicaragua les ha ayudado de manera significativa para poner en prácticas estrategias acertadas y aumentar su economía. El gobierno de Nicaragua, que ha mostrado mucho interés en el tema de emprendimientos, ha fomentado este espíritu emprendedor en cada uno de nosotros y eso es muy importante porque es una estrategia muy acertada. Según los expertos, los nuevos emprendimientos lograron 53.000 nuevos empleos en este 2019. Amanda Pérez, Crónica, TN8.